Hola, maestros, bibliotecarios y familias previstas a Escuela El Colombiano. Como cada semana, seguimos generando ideas para usar la información de actualidad como un pretexto para la conversación en la escuela y el hogar, contribuyendo al desarrollo de ideas para la vida con niños y jóvenes. Hace 200 años, en el gran ducado de Baden, Carl Tarais probó la máquina para correr que acababa de inventar. Fue el 14 de junio de 1817. Durante el siglo XIX, la máquina evolucionó en diversas formas y se transformó en lo que conocemos actualmente como bicicleta. Hoy, la bicicleta es sin duda uno de los modos de transporte favoritos de muchas personas. Es divertida, ágil y beneficiosa para el cuerpo. Los invitamos a conocer un poco más sobre el famoso caballito de acero. Estoy segura que pocos de ustedes, mientras disfrutan de un paseo en bici, se han preguntado, ¿por qué no nos caemos? ¿Es magia? ¿O será causa de algún fenómeno físico? Estas y otras curiosidades pueden descubrirlas leyendo y jugando con el Separaty publicado el domingo 3 de julio y aplicando alguna de las estrategias que les sugerimos en el blog de Prensa Escuela en Colombia. Conversen con sus hijos y con sus alumnos sobre temas como ¿Qué transformaciones han sufrido las bicicletas en su forma y en los materiales? Y si las actuales son tan diferentes del producto inicial, la máquina para correr. ¿Por qué son tan importantes en la actualidad como medio de transporte? ¿Cómo ayudan a las personas a mantenerse saludables y a curar algunas lesiones? Busquen en la biblioteca algunos libros y cuentos que tienen como protagonista al caballito de acero y de esta forma completen lo que ya saben sobre el tema. Para terminar, desafíen a los niños solucionando el laberinto y el pensagrama que se encuentran en Separaty. No olviden que esta publicación hace parte de la separata Juegos y Retos que encuentran todos los domingos en el periódico El Colombiano. Bueno, maestros, bibliotecarios y padres, tengan un espacio de lectura y conversación productiva. Consulten el blog Prensa Escuela y pongan en práctica las ideas de trabajo con la información de actualidad. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Prensa Escuela EC y disfrutar de nuestros podcasts de Realidades Mutantes en Spotify. Gracias por acompañarnos y hasta nuestra próxima entrega.